Hola amigos y amigas Pues aquí estamos Aquí por la casa Y aquí ando En ganas de buscar jocotes Jocotes verdes para hacerlos machucados en la piedra Pero unos dos tienen el palo porque Porque los muchachos, los niños los bajan Y les gusta comerlos con sal Con sal Sal y Y un poquito de De chile Están chiquitos Pero ya les empieza a gustar comer chile Ah, miren ya hay Y aquí ya empiezan a haber Mangos también Bueno, vamos a ver si Si los bajamos Para ver Si Nos comemos unos cuantos jocotes Con Machucados con Sal Bueno Me va a tocar bajarlo Así Con una vara Y después lo puedo recoger Porque Porque Tiene más que todo unas puntas Este es el rocote Este es el que puede ser conserva En algunos lugares le llaman Ocote turco Ahí por el lado de San Miguel así le dicen Allá están abajo Este arbolito Hace unos Cuántos? Unos 5 No menos 4 años que lo sembré Y ya empezó a A cosechar A dar su cosecha Ah por allá Estaba otro Y lastimosamente Me tocó cortarlo porque ahí Como pueden observar hay un cerco de piedra Es un cerco de retención Para que no se les Se nos derrumbe este volado aquí Y sirvió para hacer un medio plantel Aquí Bueno vamos a recoger los rocotes Bueno Ya bajamos los rocotes Los rocotes Los rocotes turcos Lo extraño de este jocote O del jocote Que no es la semilla que nace Sino que hay que sembrar la rama ¿Por qué será? Bueno Ya he sembrado semillas De jocote Y no me han nacido ¿Cuál será el misterio de esto? Así que Si ustedes quieren sembrar la semilla de jocote Bueno a mi no me ha funcionado No sé Si Si A ustedes Les funciona Pero Yo mejor siembro la rama Porque a mi no me han nacido Así que he sembrado la semilla De jocote Bueno Vamos a ir a A lavarlos Y a machacarlos En la En la piedra Así que Vamos a ir a darnos Un refresco Con los rocotes Bueno Vamos para allá Quieren jocote Vamos a ver cuántas gallinas le gustan los jocotes A nadie A ninguno Ni a los olotes 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 ¿Cómo se llama el carro, papá? Bum. ¿Bum se llama? Pipa. Ah, pipa. Sí. Qué bonito esa pipa, papá. Bájate de ahí, te va a caer con todo. Bájate, bájate. Vámonos a machucar el frijol. Frejol. Vámonos. Focote. Focote. Abajate. Abajate. No anda, amor. Cuidado con los dedos. Papá, bala con el dedo. No me pegas más de papá. ¿Cómo dice su papá? Bala con el dedo. Cuidado con los dedos, tío. Sí, papá. Así dice su papá. Sí. ¿Cómo se llama los bolados que están ahí? ¿Ah? ¿Cómo se llama esos que están ahí? Cota. ¿Cocota? Sí. Cota. Yo, jocote, le digo, papá. Cota. ¿Qué hay más? ¿Qué hay más? Espérense. Cota. Cota. Ya la vamos a dar, jocote, machucado. Ya, mami. Yo le decía a tu cartel en el dedo. ¿Y por qué no lo ponías allá con mi pareja? Sí. Ahí dicen que se quiebra la piedra, al dale, sí. Ajá. Mamá, se llama baja. ¿De qué no me la sabía yo? De la baja. ¿Era verdad? A ver, sí. Mente se raja. Ajá. Despacito, dale, pues. No, 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 no. Yo ya bote la bulla. Nada. Los machucanos duelen. Sí. ¿Duelen, papá? Sí. A mí, no, no. Uy. ¿Eh? Uy. No, 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 no. No, 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 no. Lástima que me duele la cabeza con marchita, no importa. Un pa. Un pa. Ahí mismo, en esa botalita. ¿Cómo le sale? ¿Vas a querer, papá? Sí. No quería ser un puya. Vamos a ver, no. ¿Vas a querer, papá? ¿Qué le falta aquí? Vamos a charlar. Agarra tú, papá. No tengas pena, no le tengas pena a este camarógrafo. Gómez, tu alumno, no creas más. ¿Y tú? Gómez. ¿Cómo es tu vida? Vaya, amigos. La luz del febrero como que amarilla. Pero sugerente para estentuarnos los dientes. Bueno, ahí nos vemos. ¿Cómo es? ¿Cómo es, papá? Ahí nos vemos, dije yo. ¿Cómo es usted? Vamos. ¿Vamos? Bueno, pues.